Una mujer de 30 años en Ciudad del Este tenía una orden de detención por presunta violencia en contra de su bebé de 10 meses. Noelia Duarte, tiene más detalles. Buen día. Saludos para ustedes, para la audiencia. Los hechos ocurrieron de acuerdo a la denuncia el pasado 15 de septiembre en un barrio de Ciudad del Este y esta mujer fue detenida ayer en horas de la tarde en una avenida al centro de la ciudad el procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría Primera ya que la misma estaba con orden de detención por maltrato a menores. Ella había intentado ahorcar a su bebé de 10 meses de acuerdo a la denuncia que pesa contra la misma y que ya está impulsada la investigación en su contra por la unidad especializada de lucha de altos de violencia contra niños. La mujer, según los intervinientes, dijo que su pareja la denunció por despecho pero que no realizó ningún acto de violencia contra el pequeño. Sin embargo, en la fiscalía hablan de elementos en contra de la detenida quien había estado ebria cuando atacó al pequeño que ya está ahora bajo resguardo. El interviniente fue el oficial Oscar Cáceres y hablamos con él. Adelante. Centro, mi hija. Ella ya pesaba una orden de captura. Así mismo. Ella contaba ya con una orden de detención emitida por el Ministerio Público. Por supuesto, hecho de maltrato contra niños y adolescentes. ¿Cuáles son los antecedentes puntuales del caso? Por lo que ustedes llegaron a saber para proceder a su detención. Solamente nosotros contamos con el oficio, así también estábamos acompañados de su ex pareja. Una vez aprendida, posterior trasladada a nuestra dependencia, el amigo manifestó que este hecho ocurrió.